Gracias al Señor, vamos a seguir dándole la gloria a Dios. Gracias al Señor, vamos a seguir haciendo el Espíritu humano. Y en toda la honra y toda la gloria es para aquel que nos da vida. Vamos a seguir dando gloria al Señor en esta tarde. Gracias al Señor, gloria a Dios. Gracias al Señor, que brindas el Señor. Bueno, estamos muy contentos hermanos. ¿Estamos alegres hermanos? Claro que estamos alegres. Así que mi hermano Ángel, pues sin duda, también está alegre. Su mamá, su familia y todos los hermanos de la iglesia en Ingrid, donde nuestro hermano Ángel se congrega, están alegres. La iglesia de restauración también está alegre. Los hermanos que nos visitan también están alegres. Los amigos, todos juntos hermanos. Todos están alegres. Vamos a ir llenando las banquitas hacia adelante. No se permiten comida ni bebida hermano en este lugar. Este lugar, miren qué lindo este tema. Y queremos que nosotros, ¿verdad? Deja la buena y mala. Bien, ¿de usted? Así que después de juntos tenemos comidita, tenemos solas de todo. Así que mientras tanto denle palmas al Señor. El otro amigo también. Así que los muchachos del grupo no me encantaron. Coro al Señor allí y la novia, ¿verdad? Ya se está preparando para pasar adelante. ¿Cuánto estamos alegres hermanos? Gloria a Dios. A su nombre, a su nombre. Que bueno, estamos en este día muy contentos hermanos. Nuestra hermana bendita. Se da ahí matrimonio con este joven. Los cuales están honrando al Señor. Y que bueno que Dios bendiga a cada uno de los familiares. Y a todos los que en esta tarde nos reunimos. Para poder apoyar a esta familia. Gloria a Dios. A su nombre hermanos. Estamos alegres. Estamos alegres por el Señor. Porque Dios es bueno. Dios es grande. Dios es maravilloso. Y por eso yo te invito. Para darle al avanza al Señor. Gracias a Dios. Y a su mano. Delegras a Dios. Porque Dios es lindo de ser lavado. Y después de seguir adelante a Dios. Aleluya. Su presencia es real. Desde el final. Y por eso nos unimos a esta fiesta. Para darle gloria a todo poderoso. Gracias Señor. Le damos gracias. Porque pero es un hombre grande. Y a su nombre damos toda la gloria. Porque eres digno de ser lavado. ¿Cuánto damos gloria a Dios hermanos? Amén. Desde los fuentes atrasa Señor. Estamos contentos. Gracias Señor. Dios es un buen. Y que siento maravilloso Señor. Y no tenemos con que pagar. Sigamos hermanos sentándonos hermanos a los amigos en la parte de adelante. Porque esperamos paz hermanos y amigos en este lugar. Así de que hermanos. Te puede ser que se enfrente de pan a la gloria 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 a la gloria. Tú eres maravilloso, los unimos en esta parte, Señor. A tuya palabra del trabajo, a tuya palabra del trabajo, Señor, porque tú eres digno de ser alamado. Gracias, Señor, muchas gracias, y a su nombre, hermano, que lindo es el Señor, Dios es bueno, y a ti le damos toda la gloria por los siglos de los hijos, hermano, porque Dios es digno de ser alamado y de ser glorificado. Señor, hemos tenido alguna boda recientemente, y me preguntaba a todos, hermanos, ¿así son las bodas de ustedes de unirte de sencilla? Sí, así somos. Porque aquí, hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y a Dios se le da lo mejor, a Dios no se le da, hermano, paguidad, a Dios no se le da ninguna cosa que no se le dé. Recientemente, digamos, en parte de Centroamérica, tuvimos una boda de la hija de uno de los pastores de la misión, y fue una boda por un mundo, y miren qué bendición tuvimos. Porque de qué serviría tener el hecho de una boda, y Dios no esté presente. Y nosotros los que conocemos al Señor, nos damos cuenta que aquí lo que queremos es que el Dios de los cielos, también, Señor, según los rostros, hermanos, amiguitos y felicitos del Señor, que bueno es el Señor, Dios es bueno y que le da lo mejor. Amén, hermanos, estamos amiguitos, estamos amiguitos, estamos amiguitos del Señor, procedemos a su ritmo, en una manera, y en un lugar, como un lugar, al Señor. Amén. Gloria a Dios, ¿cuántos ya están alegres, hermanos? Que bueno es el Señor, lo tenemos que pagar. Señor, solamente, con tanto de gracia, agradecerte por todas sus maravillas, por todas sus humildades, ayer le tenemos que pagar. Solamente, con tanto de gracia, amando, raro, servir, y obedecerle, porque en Él es nuestro Dios, y a Él le damos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y le damos gloria a Dios, porque estamos ya, hermanos, presenciando este momento tan especial. Gloria a Dios, que le acompañaba a nuestros padres, a mí, que bueno, que bendiga a nuestra mano bendita, a esos padres, que Dios bendiga de una mano grande. Vamos, denle palmas al Señor. Aplausos. 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 Vamos, déselo fuerte. Que es un peor, primer. iset putin. Aplausos. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Vamos! 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 ¡Sabe! ¡Vamos! ¡Desalo fuerte! Vamos a parar la música. Vamos a parar la música ya. ¡Denle gloria a Dios, hermano! 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 ¡Por esta hermosa pareja que el Señor le dio hoy! ¡Inmóndula de una manera especial! ¡Y nosotros, como pastores de este hermano de Enlita, también estamos alegres, ¿verdad? ¡Que Dios los bendiga con muchachos! ¡A su nombre, hermanos! ¡Miren qué bueno el Señor! ¡Denle gloria a Dios, hermano! ¡Denle gloria a Dios, hermano! ¡Denle gloria a Dios! ¡Denle gloria a Dios, hermano! ¡Denle gloria a Dios! ¡Denle gloria a Dios, hermano! Gracias.